Te pones a ver una descripción Te pones a ver una descripción De estas así, imagínate Y todo eso que está ahí Y todo en inglés Y dices, hostia Uff Y hay cosas que no sé Yo no me entero Vamos a dejarlo Vale, perfecto Y esto Esto por ahí Y esto por ahí Y metemos un casquito O algo que pese 19, 21 Hombre, las picheras son 22 y pico Pero el casco También pesa 22 La capacidad máxima ¡Ah! No pasa nada Se pone a vender algo Y uno Y ya se cogerá cuando se pueda Bueno Carnavales ¿Quieres salir ¿Quieres salir para que te vean? Ven que te salgan Aquí ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! Que se me vaya a llenar el chat ¿Qué? Que no pasa nada Ven Para que salga en el chat Bueno, vais a conocer aquí a Salga aquí en la cámara A mi sobrina Madre mía Madre mía Madre mía Se me va a llenar el chat Mira, pongo aquí en la cámara Saludo aquí Saludo aquí No, no, no se te ve No se te ve Por acá A ver No, todavía no A ver, a ver ahora A ver Sí, ahora sí ¿Y qué te están viendo? Madre mía Madre mía Ahora sí Ahora se me ha llenado el chat de gente Ahora ya aquí No, pero ya se está viendo el cuerpo Ya, ya no Ya tanto no Vete, vete, vete 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 Ahora sí te han visto Ahora sí te han visto Madre mía Madre mía Ahora sí que se me va a llenar Ahora voy a tener 14.000 aquí ahora Madre mía Qué pestazo perfume me has dejado aquí Madre mía Madre mía Mira, te dicen Buenas princesas Dicen Buenas princesas Qué pestazo perfume me ha dejado Madre mía Exagerado Con eso ya Se me suban a 2.000, ¿no? A 2.000 los Tengo que bajar el peso, tío Oh Lol, mira Apex No salgo el Faco Gol Faco Yo te he dicho que ¿Eh? Pero no me gustan los videojuegos Me dejó un pestazo perfume Madre mía Madre mía Una princesa, dice Qué gordo ¿Solo hay 3 a la venta? Hostia La EV Ni tan mal Vamos a ver si me deja meter algo Ah, no hay sirvientes Es verdad Guti ¿Qué pasa? Oye, metiste un video ahí y tal Todo medio En secreto, tal cual Medio Chavales, todo bien Todo correcto Y yo que me alegro ¿Qué hacemos? Pues nada Aquí bromeando y vacilando Presentando en comunidad A mi sobrina Apex, te pareció ¿Te gustó mi sobrina o qué? ¿Eh? No es como No es no como la tuya, ¿no? De un año, ¿no? ¿Te gustó mi sobrina o qué? ¿Te das cuenta? Perdón, es la costumbre Eh, Guti, nada Si estuviera mi sobrina la transmitiendo Seguramente habría más gente aquí En el chat, ¿eh? Pero aquí somos 6 amigos ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿No la viste, Apex? Ah, no la vi Pues nada Vuelve para atrás en el directo Y la ves A mí no me vuelvan loco Que se estaba viendo bien No la vi, dice Qué cabrón Eso porque quiere volver a verla Golfo, que no es un golfo Guti, eh Mi vídeo es súper cutre Lo hice con el ordenador Ya te dije Con el ruido del ordenador El zumito Piii Fatal Eh, por eso hago los vídeos con Sí, se oye mal Se oye muy bajo En serio Deja que termine en directo Y la veo Mejor borrar ese vídeo Y haz otro de calidad Tienes razón Eh, hombre De calidad Te refieres el audio, ¿no? Eso sí Si la gente Nueva lo ve Pues tira para atrás Uno Con mejor sonido Sí Sí Es que no lo comprobé Pero ¿sabes cómo lo hago? El audio con esto ¿Me entiendes lo que quiero decir? Por eso muchas veces El vídeo lo hago así Lo hago aquí Porque aquí no se oye el ordenador Ni nada Puedo hablar normal y corriente Pim pam, pim pam Y utilizo Y utilizo Hasta el audio Podría utilizar ¿Me entiendes? Porque Si tengo que encender el ordenador Para tal Suena el zumbido Suena el zumbido Yo creo que Sí que le tira para atrás Tiene razón Le tira Le tira Le tira para atrás ¿Eh? Le tira para atrás Tiene que hacer algún programa De edición de vídeo Yo te lo aseguro Es bueno para editar vídeos y tal Sí, sí, pero Pero luego para colgarlo en YouTube Hombre, lo podría poner No pasas un pen ¿Qué va? A un pen no Esto no es como la PS4 Lo tenía que colgar En la nube No, en la nube No, lo tenía que colgar En En el Xbox Live O algo así Como se llama ¡Hola, Castor! Oh, lo que O sea, perfecto ¡Castor! Desde Xbox no deja subir La YouTube No No deja Si no, lo haría desde aquí Desde aquí Tengo que entrar en la Tengo que hacerlo Lo hago en Mixer Entro en el ordenador Y de Mixer Lo descargo en el ordenador Y lo meto en YouTube O A Twitch Hacerlo en Twitch Desde la Xbox Y desde Twitch pone Compartir a YouTube Y puedo hacerlo ¿Vale? Grabaros desde la Xbox Grabación En sí Hay un programa, creo La tengo en el 56 Joder Ya sé que desde PS4 o 7 Oye Castor Te perdiste mi sobrina Que salió hace un momento Bueno Luego volvéis En el tiempo de ahora ¿Cuánto tiempo lleva? Un minuto 73 Y la veis en el 70 Por ahí, ¿vale? ¿La hiciste solito? Mira tú el tío Pues no te queda nada Te quedan dos niveles todavía Esto Uy, si estuviera mi sobrina emitiendo Seguramente se pondría aquí Dos mil o tres mil Espectadores Segurísimo Aquí somos siete amigos Aquí todos los pibitos Se pondrían aquí A ver a mi sobrina A manquear Aunque jugará fatal Bueno, tampoco Que juegue yo mucho mejor Esto Hay un programa de vídeo Cierto, 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 cierto Tendría que verlo Y tendría que trabajarlo De ahí Lo colgaría A A Xbox No es Xbox Live Es la aplicación de Xbox Oh, que no me acuerdo Como se llama En la cual Es como si fuera la Que todo el mundo Cuelga cosas Y todo eso Me acaban de dar Pasaporte Me acaban de dar El pasaporte De la otra Aguila Alucino Siempre ¿Y eso? Me acaban de dejar Ahora también ¿Y eso? Como demonios Ya llegas a 56 Con 5 pfbs Es verdad Como demonios Llegas a 56 Tío Yo estoy a 58 Y Que orgulloso Que está De su sobrina Pero es la realidad En el sentido De que De que De que las chicas Gamer Funcionan Es lo que hay Yo lo estoy viendo Y funciona En todas las plataformas ¿Vale? ¿Habéis visto El anuncio ese De Pues ya le he pillado El truco No, si, claro Que remedio No te quedas más cojones De la chica Esta Gamer De esas De anime Que vende a 30 dólares O ha vendido a 30 dólares El agua Que usa En el bar